Bueno, con seguridad ciudadana del municipio, pero no así con los demás municipios conurbados y de repente los diferentes requerimientos, hablando no nada más de seguridad, sino de los códigos municipales de clave en la área conurbada, pues nos causa muchas inquietudes porque de repente de una calle podemos estar cumpliendo tres municipios. Creo que la coordinación es bastante importante. Nosotros en el tema de reactivación económica, desde un inicio, y lo hemos manifestado a través del regidor Luis Acosta, sentimos que el comercio establecido tiene una...